¿Cuánto hace que haces físico-culturismo? Ya hace un par de años, acá en Trenquilauken, hace cuatro años ya. Anteriormente, 2002-2003 hice, y 2004 abandoné hasta que llegué acá a Trenquilauken y arranqué de vuelta con el melón Arrastúa. ¿Cuánto tiempo le dedicás? Y ahora le estoy dedicando de dos horas a dos horas y media de entrenamiento, porque son más aeróbicos, porque estoy próximo a un torneo. Ya me queda esta semana y la que viene, ahora el 20 ya compito en Coronel Suárez. Pero según las etapas de entrenamiento, volumen, definición, varía, pero son entre dos horas y tres horas. La dieta es la línea que uno debe seguir, aparte del entrenamiento. Es el 70-75% de lo que te hace rendir en el gimnasio. Y este año empecé a participar en agosto, en general pico. Me presenté en una categoría promocional, hasta 90 kilos, una categoría muy difícil. Y me fue bastante bien deportivamente, cuarto salí en la categoría. Pero bien, más que nada buscábamos llegar a punto el físico. Faltó muy poquito y bueno, vamos a ver si ahora en Coronel Suárez podemos dar una tecla. ¿Una dieta de un físico culturista cómo sería? ¿Un día, una semana tuya? ¿Qué es lo que ingerís, asumís? Bueno, en este momento una dieta mía es comer pollo o pescado o clara de huevo todos los días. ¿Todos los días? ¿Cantidad, cantidades, decime? Sí, mirá, yo a la mañana, ahora estoy tomando agua nada más, no tomo nada más que sea agua. Me como seis claras de huevo a la mañana con medio pechuga y después como pechuga. Son seis comidas de pechuga. ¿La pechuga de pollo? Sí, sí, una pechuga, o sea, 200, 300 gramos de pechuga de pollo, bien limpia y agua en este momento. Después una dieta de volumen varía porque puedes tomar lácteos, a la mañana desayunas con un café, alguna tostada o cereales, proteínas, te comes alguna ensalada. Lo más duro, estos son las últimas semanas que comes pescado o pollo solo y tomas agua, nada más.